La artista ganadora de un Grammy, Maquina. ¿Quién creías que iba a ganar? Los Grammys pasó mucho porque... Una pregunta que todo español se hará es... Me crucé con Shakira. ¿Qué pasó? Es un cuento cómico porque... Has cantado delante de la reina Leticia y del Rey Felipe. Fue... Qué loco, ¿eh? Muy increíble, sí. ¿Y a qué huele el Rey Felipe? ¿Vosotros creéis que es la persona de España que más veces da la mano? ¿Has compuesto para Itana? Escribimos una canción que se llama Darari. ¿Tú que ayer te siguió Juanjo? Sí que me había seguido... El hermano de Melo, que ahorita estábamos viendo que... Igualito. El acento andaluz, el mejor acento de España. Los dos momentos los pronuncia mejor que nosotros. ¿Lo sientes? Toma. Me encantan los vodka. Los vodka. Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro programa más de Vaya Vaina. Hoy está con nosotros la artista ganadora de un Grammy. Joaquina, bienvenida. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, también. Bienvenido de estar aquí. Y también está con nosotros Juanito, que damos aquí un programa más. Oye, qué pedazo de biografía. Ganadora de un Latin Grammy. Lo tienes ya, es tuyo. Artista Revelación, 2023. Es que es claro, es un titular para empezar fuerte una entrevista. Fuerte. Tienes ahí un chiquito, ¿cómo es el trofeo? ¿Así, rollo pequeñito o es un trofeo más grande de lo que parece? Es como... ¿Así? ¿Y qué lo tienes, de posapapeles o lo estás utilizando, está bien puesto en algo? No, está puesto como en la sala. Traté de... ¿En el salón? En el salón, sí. Aquí le dicen salud a ustedes como el living room. El living room, yes. Of course. El living room. Estamos aquí en... The kitchen es la cocina. The bedroom. Baño. Estamos aquí como, desde que llegué, estamos como en Lost in Translation, por aquí diciendo cosas. We can speak in English if you want. We can speak in English. No, pero yo tengo un problema antes de empezar la entrevista. Ya tienes un problema y no hemos empezado. Tengo un problema y no hemos empezado. Es que ha venido Joaquina al principio y lo primero que ha hecho nada más llegar es cantarnos en acústico y claro, yo estoy como... Candilado. Claro. Ahora, yo tenía un montón de preguntas que hacerle, en plan, a pillar y eso, y no puedo porque es tan bonito lo que nos ha hecho al principio que claro... ¿Se puede ser más pelota? ¿Qué pelota, eh? Es que Alfonso es como el pelota de los dos. Tenemos que dividirnos un poco los papeles. Como jugador, como... Cuando vas a clase, el que le lleva al profesor la manzanita, le dice, toma, profe. Todo lo contrario. Ah, todo lo contrario. Estoy aquí tratando de entender como el contexto de las cosas. Es que, en verdad, hablamos castellano, tú eres de Venezuela, vives en Miami, pero claro, en Miami lo que más predomina es el inglés barra castellano, pero lo que más me gusta es el spanglish. O sea, utilizas un poco de castellano e inglés, ¿no? Perdón, a veces meto un poquito de spanglish. Sí, creo que es como normal, igual, pues, no todo el tiempo. Es algo más como casual con mis amigos de allá, pero... Vale, o sea, con nosotros, si hay alguna palabra, por ejemplo, pelota, tú... Te pregunto. Sí, pero no me gusta estar como que de la nada. Yo amo el spanglish, honestamente, pero creo que es porque como soy de Miami, algo tan natural para uno, pero me parece como raro ir a otro país y empezar como, oh, yeah, like, I, ¿sabes? Vine para acá, and today I just feel rarísimo, ¿sabes? Es muy papel de Dana Paola en élite. Sí, es verdad. Además decía, bueno, by the way, te voy a contar la verdad. Igual como que creo que a veces uno lo pinta como que es algo muy extraño, pero cuando... Siento que cuando vives en un país que habla inglés, pero eres de otro país, latino o español o lo que sea, es tan natural mezclar las dos cosas. Pero hay gente que lo hace para frontear, ¿sabes? Puede ser. Para fliparse un poquito, es verdad. Oye, que tengo un first en inglés, ¿sabes? Sí, eso puede ser como de mal gusto, que creo que es tal vez como lo ve mucha gente, pero también sale como desde el lado natural a veces, no sé. Oye, encima a mí me da la sensación de que en América tiene muy buen nivel de inglés todo el mundo y aquí en España como que perseguimos a los que pronuncian bien inglés. Aquí en España tenemos que ser paletos como... ¿Tú sabes inglés? Hello, my name is Juan. What is the Wi-Fi? Eso. Wi-Fi. What's the Wi-Fi? Aquí si alguien dice Wi-Fi... Sí, 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 le echan broma. Sí, sí, sí. Si alguien dice Wi-Fi, le miran mal. Sí, sí, te entiendo. Hasta yo... No, si yo acá siempre digo... Yo también pregunto cuál es el Wi-Fi, por favor. Porque como dicen ustedes, o sea, a veces... Es como para frontear, es medio raro. Tú te adaptas, ¿no? A la situación. Tú estás aquí y te... Sí, 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 sí. Y aprendo, aprendo mucho también. O sea, crecí en Miami, entonces obviamente crecí hablando inglés en el colegio toda la vuelta, pero crecí con... Cuando hablo del Spanglish es porque... Yo soy de Venezuela, o sea, pero me fui muy chiquita a los seis años en Miami. Y pues crecer allá y hablar como en inglés, en todo lo formal allá, pero español, obviamente uno naturalmente empieza a mezclar las dos cosas. Solo, o sea, por naturaleza. Y también crecí alrededor de muchísima gente de diferentes países, de todos los países de Latinoamérica y de España. O sea, tengo muchísimos amigos. Porque en Miami hay como muchísima inmigración, entonces... Hay gente de todos lados. Sí, mis amigos del colegio, o sea, yo te puedo imitar todos los acentos que tú quieras. Sí, venga, va, vamos a ir. No, no. Venga, hazme el colombiano. Pero es que depende de cuál colombiano que eres. Porque si vos querés el paisa, pues es así como que mi fotógrafo se vea que está por acá. El paisa, así tipo Maluma Baby, vos sabes. ¿Mexicano? Pues tú puedes hacer el mexicano fresa. Las haas dirían, es demasiado nasal. Como el mexicano más así, órale, güey, más fresa. No, mentira, ese no está fresa. Más fresa. Ese no está fresa, pero... Pero ahí con el mexicano estoy... Qué fuerte, pero qué bueno, qué bueno. Pero es que es algo que hago como echando bromas, pero lo que les digo, o sea, me gusta ir como diferentes... O sea, siempre que viajo, me gusta ser como medio esponjita, ¿sabes? Absorber todo. Multicultural. Sí, sí, sí. Me gusta aprender un montón y siento que crecí con muchísimo... O sea, me parece una bendición crecer con gente de tantos lugares distintos que uno pues absorbe todo eso. ¿Y el acento español lo tienes interiorizado? No me hagas imitar al acento español. Además, seguro que al imitarlo, si lo imitas vas a empezar como tío, macho... Sí, sí. Para todos los latinoamericanos... Hostia, hostia, tío. Hostia, tío. Sí, lo típico que yo cuando empecé a imitar, o sea, cuando empecé de verdad a escuchar el acento español fue porque hace años me empecé a ver La Casa de Papel. ¡Oh! Entonces yo siempre echaba broma y yo... A ver, a ver, venga, una frase, una frase, una frase. No, es que... No, o sea, creo que los únicos dos acentos que puedo medio imitar son el andalú. ¿En serio? Pero porque me encanta el acento andalú y porque nos... Sí, el andalú y el madrileño. De resto no te puedo hacer. Venga. A ver. Vamos a pasar pena. Vamos a pasar una pena horrible. Se te perdonará si no hacemos mal. Estoy echando broma. Lo hago porque me encanta. A ver. Vamos a probar. No, no, pero... Me están poniendo prueba de fuego. Mirá, ¿cómo estamos? No, no. Vamos a ver un poquito ahí, ¿eh? No, no, no. Es más como que en las series de televisión el acento español es así como susurrado todo, como súper... Así lo registro yo. Oye, muy bien, muy bien. Vosotros sabéis que aquí yo en Madrid, pues se me sale como ese lado español. Oye, pareces de Vallecas. Esto fue horrible, perdón. Horrible. Mejor de lo que yo pensaba. Es que me ponen como, ¿sabes? No es fácil. Quiero, por favor, hazte la entrevista entera hablando. No es broma. Venga. Sigamos con la entrevista, por favor. ¿Cuánto llevas aquí en Madrid cuando has venido? Llegué el sábado. Pero claro, tú en Madrid ya has estado más veces. Y en España. O sea, has hecho concierto aquí y todo. Sí, hice un showcase en noviembre y ahorita regresamos en abril para hacer otro show por si quieren ir. El 20 es... Para que la gente lo apunte. El 24 de abril, ¿verdad? Y el 20 de abril Barcelona y el 24 Madrid. Madrid, me lo tengo aprendido. Parezco tu tour manager. Es mi tour manager, te va a contratar. Es porque voy a ir. A ver, lo mismo me lo sé. No tenemos aquí apuntado. Yo tampoco se flipe mucho. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Tú necas de Madrid? De Madrid. Yo soy de Móstoles. Yo soy de un pueblo de... ¿Móstoles? Sí. Es la ciudad más increíble que te puedes echar. No. ¿Dónde? No, no, no. No, la verdad que no. A Madrid, supongo que como en el resto de ciudades grandes del mundo le rodean muchas ciudades pequeñitas al lado. Bueno, pequeñitas, de 100.000 habitantes y una en Móstoles. Pero tiene cero encanto. Está como las afueras. Está como la gente de Móstoles. ¿Conoces a Iker Casillas, el portero? No. ¿Es el mejor portero del mundo? Me suena. Pues es de Móstoles. Y no solo eso. En Móstoles hay unos edificios. ¿A dónde quedan? Al sur. Al sur. Al sur un poco. Como el acento que has puesto. Tú serías de Móstoles, por ejemplo. Tú serías del Madrid Sur. Yo sería de Madrid Sur. Somos gente de cuidado. Venga, tío. Gente de Madrid Sur. Así como la típica turista insoportable que piensa que puede imitar todas las acentas. Esa soy yo. No, no, no. No, no. Pero si no. No, nunca he ido a Móstoles. ¿Y tú? Yo he ido a un pueblo de Toledo. Que está más alto. Toledo sí he ido. ¿Has estado en Toledo? Sí, canté en Toledo una vez. Además, Toledo ha ganado premios internacionales a la mejor vista nocturna del mundo. Oye. Un aplauso a Toledo. Toledo. Viva el puido. ¿Móstoles tiene algún premio, Dani? Móstoles tiene. Bueno, es más, el 2 de mayo, las festas del 2 de mayo fue porque cuando vino la Revolución francesa, el primer alcalde que dijo, eh, aquí no van a pasar los franceses, fue un mostoleño. Fue el alcalde de Móstoles. Así que un aplauso. Un aplauso. Ya sabemos quién era el mejor de la clase. No era. Que, Joaquina, una cosa. Bueno, yo soy mitad de Madrid y mitad de Toledo. Es bueno. Yo he ido. Es de Valdemoro. Un aplauso para la gente de Valdemoro. Pero como yo te pregunté de dónde eras y tú me dijiste Madrid. Sí, pero invita, invita. Ok. No, yo he ido a Toledo. La única vez que fui a Toledo fui a cantar con un programa con el que estaba trabajando. ¿De Castilla-La Mancha Media? No. ¿Es una tele de allí? No, no, no. Ah, no, fuiste un programa de tele. No, 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 no. No, no era un programa de tele. Era un programa con la fundación de la princesa de Girona. Y tenían como un programa para básicamente como potenciar la educación a través de la música. Algo súper lindo, la verdad. Y ellos hacen como muchas cosas de caridad y eso. Y entonces uno iba como... Fui con unos amigos y básicamente tuvimos como una mirigira de colegios por España. Entonces conozco varias... ¿Fuiste a varias colegias de España? Sí, sí, sí. ¿De España? Fui a un montón de ciudades. O sea, el año pasado creo que pasé la misma cantidad de tiempo acá que en Madrid. Yo estoy flipando con esto porque está contando como muchísimas anécdotas y tiene 19 años. Pero ¿cómo ha tenido tanto tiempo para decir tantas cosas? Y yo tengo 24 y no he hecho nada en mi vida. Yo no he hecho nada. El año pasado, pero estuve en Toledo y estuve como en una... Como en el campo, como en una finca preciosa, o sea, preciosa. A lo mejor era la casa de Juan. A lo mejor estuviste en mi casa, claro. No, fui como a la ciudad, pero me encantó. El 80% de Toledo es campo. Entonces es normal. Pero me encantó, me pareció genial. Una de las anécdotas que tienes, antes has hablado de una princesa de Girona, ¿no? Sí, una fundación y trabajé con la fundación. ¿Has cantado delante de los reyes de España? Puede ser... O sea, lo he leído antes, me he quedado loco. ¿Has cantado delante de la reina Leticia y del rey Felipe? Sí, fue muy loco. Fue muy loco. ¿Pero cómo se da eso? ¿Fue por lo de la fundación o por loco? Sí, sí, sí. Porque, mira, yo, para hacérteles el cuento subcorto, el cuento largo corto. Yo, básicamente, cuando estaba entrando a mi último año del colegio en Miami, me enteré de un programa que estaba haciendo un productor en Miami. Él se llama Julio Reyes y es un productor súper conocido en la industria latina. Y él quería como que crear un programa universitario donde entrenaba artistas y productores para la industria. Entonces, básicamente, yo, obviamente, yo le estaba rogando a mis papás para ir a la universidad a estudiar música. Estaba ya como que medio haciendo mis canciones, sacando un par de canciones. Y ya estaba como en todo el proceso universitario y tal. Y me cuentan de este programa. Pero yo era menor de edad en ese entonces. O sea, yo tenía 17. Entonces, parece que no podía entrar. O sea, yo escuché mal que no podía entrar. Entonces, no intenté. Y por cosas de la vida, por alguien que conocía a alguien que tal, pudimos llegar a este productor. Y yo le mandamos un demo mío como al azar de que... A ver, sí, qué suerte. Sí, sí, como que él se lo mandamos. Y ya, pensando que no nos iba a responder y nos respondió. Y entonces, él me invitó a su estudio. Le dijo que le había encantado la canción. Y me dijo, mira, yo tengo este programa que va a ser el primer año que lo va a hacer. Y voy a desarrollar artistas, no sé qué tal. Quiero que vengas. Entonces, es como que imagínense un OT sin cámaras, básicamente. Porque era, o sea, no comparándome a OT, pero... Que me parece genial, por cierto. Pero estábamos como un par de amigos y yo. Éramos como seis. Y básicamente nos entrenamos ese año. Hicimos como todos un EP. Y ahí es donde empezamos. Y entonces, de ahí, como que ellos, mi productor y tal, termina conociendo a la gente de esta fundación... O sea, las personas de la Fundación de la Princesa de Girona. Y básicamente, nos vinimos todos como por seis meses. O sea, no seis meses acá, pero íbamos y veníamos. Hacer como gira por colegios con ellos. Y ellos, dentro de la fundación, tienen como varias ramas. Y una de las ramas es un programa que se llama Amplificarte, que es como para promover la educación a través de la música. Entonces, literalmente fuimos a cantar en colegios. ¿Pero qué cantabas? ¿En el salón de actos de los colegios? No, sí, o sea, en todo lo que te puedes imaginar. Eso fue una experiencia súper cool, porque me sacó muchísimos callos, porque fue la primera vez que yo cantaba mis canciones en vivo, ¿sabes? Y con niños, que es un público difícil, ¿eh? De que los niños no se cortan un pelo. Cuando estás cantando, están ahí liando. Sí, 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 exacto. No tiran de una bola de papel a otro. Exacto. Entonces, al principio del año pasado, como justo al haber lanzado mis canciones, empezamos a hacer eso. Y entonces, las primeras veces que yo canté mis canciones en vivo fueron así en colegios. ¡Qué fuerte! Y parte, o sea, como que alguna, perdón. No, 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 me encanta la historia. No me gusta hablar, como pueden ver. Pero parte, como que parte de todo eso era cantar en los colegios y toda la cosa. Y también habían como eventos más grandes de la fundación, donde presentaban todos los proyectos de caridad de la fundación, etc. Y uno de ellos era en el que mis amigos y yo estábamos trabajando en ese entonces. Entonces, pues, teníamos el chance de presentarnos. Estaban las princesas y los reyes. Fue... ¡Qué loco, eh! Muy increíble. Sí, sí, sí. Pero ¿y le llegaste a conocer la mano y esas cosas? Sí, 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 sí. Sí, los llegué a conocer y... ¿Y a qué huele el Rey Felipe? Puede ser. ¿Vosotros creéis que es la persona de España que más veces da la mano al día? Seguro, seguro. Pero la verdad fue una... O sea, fue como muy loco, ¿me entiendes? Es similar que le estás cantando a la reina Leticia y las princesas. Súper lindas, la verdad. Súper amables. Fue muy cool. Fue loco. Otra de las cosas que también fue loca fue quizás... Ahora nos contabas cómo fue el proceso también, porque me interesa un montón. Fue el momento peak total de los últimos meses, que es el día que te entregan el Latin Grammy. Estás allí en Sevilla, en España, Andalucía, con ese acento andaluz que tú tienes. El acento andaluz, el mejor acento de España. Bueno, es un poco... Es un poco irregular. Es un poco irregular. Si ahora Colombia es ciudad de Andalucía, ¿vale? Es que ya va, ya me dijiste algo. Alguien una vez, cuando fui a Sevilla, bueno, de hecho, en uno de los colegios, te estábamos cantando. Estábamos cantando en Ecija, que si no me equivoco es como un pueblo a las afueras de... Como entre Sevilla y Córdoba. Y fuimos para allá y... Joder, ¿qué se lo sabe? ¿Sabes más de España que nosotros? Porque tú has sido todo el día a Madrid y ya está. Y entonces fuimos para allá y yo después de cantar conocí un niñito que nunca me voy a olvidar de él porque tenía como 11 años, tenía como 9 años y el niñito se me acerca y me encanta la canción y me dice, ¿y cómo te la estás pasando? Yo no puedo imitarlo, perdón, no puedo. Pero era súper gracioso, ¿no? Y entonces me dijo, y nunca me voy a olvidar, me dice, ¿el mejor acento de España? ¿El acento andaluz? Y ya, ya, el acento andaluz. Y yo ahí como que eso me quedó tan marcado que me hizo pipí de la risa y desde ese día como que siempre que trato, porque soy malísima, de imitar el acento andaluz, digo eso. Es verdad, es como el más característico, en verdad. Sí, sí, y ya, ya, sí. Y Joaquina, ¿cómo te enteras de la nominación a los Latin Grammy? Me enteré porque estaba en... O sea, ellos dan como las nominaciones un día y yo, la verdad, está como que yo pensé que no... No te lo esperabas. Sí, no, para nada. ¿Tú echas solicitud para... Oye, estoy aquí. Sí, todo el mundo... O sea, la manera, básicamente, el proceso es que todo el mundo, o sea, miles, cientos de miles de personas se inscriben. O sea, yo, por ejemplo, ¿me puedo inscribir? Sí. Vale. Pero ¿te puedes inscribir gratis? ¿Es gratis? Porque para los Goya de aquí de España, por ejemplo... La verdad, no sé los detalles. Pero todo, o sea, como que todo el mundo que quiera pues se inscribe y es todo un proceso de después como que hacen filtrante, nominan filtrante, ¿sabes? Y la gente como de la academia va votando, básicamente. Eso es lo que yo tengo entendido del proceso. Este año fue la primera vez que pude votar también como miembro votante, entonces fue cool ese proceso también. Pero yo me enteré porque literalmente una mañana fui a hacer ejercicio, que nunca... ¿Vas allí? ¿Eres gym, bro? Bueno, gymsis. Me gustaría ser más gymsis. Gymsis. Vamos, que te pillo, el único día que fuiste a hacer ejercicio fue el día que te enteré del árbitro. A lo mejor te he dicho aquí en el programa como para quedar de que eres tal, pero que no vas nunca. No, 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 exacto. Un día fui corriendo. Exacto, un día de como... Porque perdías el bus, ¿no? Porque quisieras hacer gimnasio. No, pero yo, o sea, creo que quisiera ser... Ahorita, ¿sabes qué? Ahorita estoy como... La típica. No, 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 me voy, me voy a... Ya va. Ahorita estoy como en mi gymsis era, un poquito más. Sí, 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 sí. He estado... También porque he estado viajando más con mi música y empezando a hacer como mis propios shows. Entonces me he dado cuenta... De que necesitas fondo. Y eso es todo otro tema. Entonces ahorita estoy como que en el proceso de hacer mis primeros shows y he estado entrenando justo, o sea, súper juiciosa, como justo para eso. Entonces ya estoy como más... Pero yo bailé, bailé toda mi vida. Entonces para mí como que hacer ejercicio... O sea, toda mi niñez desde los siete años. Entonces yo nunca tuve como... Nunca desarrollé el hábito como de ir al gimnasio regularmente. Me hubiese encantado. O sea, me hubiese encantado, pero hacía baile todos los días por horas. Entonces ese era mi ejercicio. Entonces nunca me acostumbré. Que no está mal tampoco, ¿eh? No, genial. Pero ya cuando dejé de bailar... ¿Bailas muy, muy bien? No. Si te soy sincera, no. O sea, bailé, no. ¿Dices que entonces toda esa etapa de tu vida yendo al baile no sirvió de nada? No, sí sirvió, pero bailé como desde los siete a los quince. O sea, nunca quise ser profesional. No, bailé. Uy, va. Bailé, bailé. O sea, eres súper... Estoy que este... Bailé, no lo intentes saber si vamos a tener una lesión aquí en directo. La verdad... Bailé, hay que flexibilidad. O sea, nunca quise ser profesional, pero me encantaba, me fascinaba y fue, la verdad, algo que desarrolló hábitos súper chéveres en mi vida, pero equis. Nunca me acostumbré al ejercicio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo de los graves. Sí. Claro. Somos dispersos los cuatro. Me encanta. Bien, bien. Entonces, esta mañana yo salí a correr porque, o sea, cuando dejé de bailar me empezó a afectar mucho mentalmente porque no hacía ejercicio. Entonces, me empecé a dar cuenta que en verdad me encantaba, ¿sabes? Salir a... El ejercicio. Y como que para, por lo menos, correr para despejarme. Entonces, esa mañana salí como que a correr para, no sé, normal. Y tenía el teléfono apagado. Y cuando llego a mi casa, mi mamá me contó que estaban las nominaciones. ¿Y tu madre estaba flipando? No, mi mamá llorando. O sea, estaba así de roja. Y decías, ah, ah. O sea, yo entro a la casa y me está grabando. Porque el ascensor en mi casa se escucha. Y tú ves que te graban todo el mundo llorando y tú diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Y yo sabía que esa mañana iban a dar las nominaciones, pero como que dije, como si me entero, o sea, me enteraré. Como que no quiero esperarme nada porque no va a pasar. Entonces, ella me cuenta y fue, obviamente, estábamos solos ella y yo y fue una lloradera, una crisis, fue increíble. No, fue el momento más increíble. Y una vez aquí en Sevilla en los Latin Grammy, bueno, tú no sé si sabes que has ganado o no hasta el momento o te lo dicen antes. No, no sabes hasta el momento. ¿Hasta el momento? ¿Tienes los nervios ahí? Nadie sabe hasta el momento. ¿Y tú te esperabas que ibas a ganar? No, no. O sea, suena muy cliché decirlo, pero creo que para mí ya era como un honor demasiado inmenso al comienzo de mi carrera estar ahí, ¿sabes? Y para mí... Ya estabas aquí, ya estabas ahí cargando. Sí, o sea, un Latin Grammy, un Grammy, para mí era como lo más inalcanzable de la vida. ¿Quién creías que iba a ganar de los que estabas nominados? No, no sé. O no sabes. Tuve una semana muy cool porque, en verdad, todos los nominados, o sea, los que estaban en la categoría, como que... Hay fiesta. No. Pero, o sea, eran chamos súper increíbles, o sea, súper chéveres. Entonces, pudimos compartir porque como que yo, algo que yo no sabía es que como el premio Nuevo Artista tiene muchos eventos alrededor. O sea, hay como un showcase antes donde invitan a todo el mundo que está ahí para que vaya a ver a todos los artistas nuevos a cantar. Entonces, tenemos ensayos, entonces estuvimos como toda esa semana para compartir. ¿Como un OT también? Ajá. Como un mini OT de una semana. Sí, de una semana. Entonces, fue muy cool poder compartir con ellos y todos eran muy distintos. O sea, fue muy increíble la experiencia y todos eran muy buenos. Entonces, yo, cual, no sé. En ese viaje, también he leído que tuviste la oportunidad de conocer a grandes artistas. ¿Con qué historia, con qué anécdota te quedas de todos ellos? Yo qué sé, te cruzaste a lo mejor con Shakira, no sé si fue el caso. Sí. ¿Te cruzaste con Shakira? Sí, me crucé con Shakira. ¿Qué pasó? ¿Os saludasteis? ¿Cómo fue? Un cuento cómico porque estábamos en... Yo a ella, o sea, ella es como de mis ídolas, yo la adoro a ella y la habíamos... Yo había tenido el chance de conocerla muy brevemente antes, como de muy hola y chau y tuvimos una conversación chévere, pero muy rápida y cuando la veo, yo estoy como que afuera de mi camerino y mi camerino estaba justo como en la entrada. Entonces, esto es básicamente era un lugar donde había un montón de camerinos y ella como que está entrando y yo no la quería molestar porque, ¿sabes? Ella estaba en su... A los suyos. ¿Quién habla a Shakira? Claro, nadie. Nadie. Y yo con eso... Y se va a ir a con 18 personas alrededor, ¿sabes? Sí, no, y yo soy muy como de tal. Entonces, cuando ella pasa, no la quería saludar, o sea, estábamos en el caos del show y todo y me quedé ahí como en mi camerino y ella pasó y como que saludando a la gente y me vio, hola tal, y sigue caminando y después se voltea. ¿Sakira te saludó a ti? Sí, y no, pero después regresa y me dio un abrazo y yo como... Así... Claro, estoy diciendo, ha venido ella a saludarme. Fue muy lindo, o sea, tuvimos esa interacción súper chévere, como que ella se acercó a saludarme así rápido y fue muy cool. ¿Y a quién más conociste en los Latin Grammy? Porque estaba por ahí Rosalía, Raúl Alejandro, estaba un montón de gente. Aitana, que ya la conoces. Sí, tuve el chance de conocer a Pablo Alborán, que también es alguien que admiro demasiado y eso también fue un cuento cómico porque afuera del camerino, o sea, yo llegué y yo soy muy de que, muy extrovertido, o sea, a mí me encanta hablar y tal, pero con ese tipo de cosas, o sea, yo soy muy de, de como que no querer molestar, no querer saludar. Como tú tranquila, tú estás ahí. Y muy introvertida en ese sentido, como de que muy no... Me cuesta imaginarte introvertida a ti, ¿eh? Gracias. Así es un cumplido que no mentiré. Es un cumplido, es un cumplido, creo que sí. No, yo creo que soy una, un introvert y extrovert, así le digo. Está haciendo lo de hablar en inglés. Está fronteando. Está fronteando de que soy inglés. Yes, yes. No, yes, yes, yes. Exacto. Habla, habla, o sea, pronuncia mejor el inglés y el sur de Madrid haciendo también. Los dos, los pronuncia mejor que nosotros. ¿Quién eso puede hacer pasar por quién? Habla mejor en inglés y en español que nosotros. Puede decir que es de Brighton y de Móstoles al mismo tiempo. No, pero entonces ahí como que yo siento que soy muy extrovertida con la gente, yo me encanta hablar, me encanta compartir, como pueden ver, me encanta compartir y toda la vuelta y conocer a gente, pero a la vez soy muy como de que con mis cosas. Y con Pablo estaba fuera del camerino y yo lo adoro a él y siempre lo he querido conocer y yo, y mi mamá se le tuvo que acercar, o sea, ninguna de nosotros lo conocíamos, pero como a mí me dio tanta pena, nosotros ya habíamos hablado por Instagram. Ah, qué guay. ¿Habéis hablado por Instagram? Sí, él como que un día yo a las dos de la mañana, aquí eran como las ocho de la mañana y yo saqué la última canción que saqué ahorita en noviembre y él la reposteó y yo, y yo era a las dos de la mañana y me salió. Y entonces yo, o sea, como que habíamos quedado en vernos y tal, pero no lo quería molestar entonces mi mamá como no, tal, y ella se acercó a saludarlo con muchísima vergüenza sin conocerse y fue linda la interacción entonces nada, él lo pude conocer ahí y estuvo cool. Y he visto que Bisbal, por ejemplo, subió una foto contigo. Ayer, ayer en lo de Cadena Cier. Claro que estuviste en el concierto allí de invitada. Sí, sí, yo también cuando lo conocí a él fue como de que, es que en los Grammy pasó mucho porque fue la primera vez que fui a un evento así, entonces... Fueron muchos días además. Sí, cada día pudiste invertir tiempo en gente. Sí, fue cool, fue cool. Sí, en gente y también como que todo el hecho de que haya sido en Sevilla estuvo cool porque, pues, no sé, la entrega de las medallas era como en un castillo del año no sé qué broma y un palacio entonces tú hacías entrevistas en la calle al frente de la iglesia del año que ir creciendo. fue muy cool y Sevilla es bella, me encantó. ¿Y qué tal fue la fiesta? Porque yo me imagino unos Latin Grammy la primera vez que se celebraba en España encima tuvieron que montar buen fiestón, ¿no? En realidad, por ejemplo, en una fiesta normal tú vas, te estás tomando un cubata, se lo tiras a alguien que no conoces pero a lo mejor sin querer en la fiesta de los Grammy se lo tiras a robo a Alejandro encima, ¿sabes? Tiene que ser curioso en cuanto a la fiesta. media hora. ¿Y te quedaste media hora y te fuiste? También terminaron tarde, o sea, terminaron tarde como a la una de la mañana, pero X, pero fui, fui, celebré. Sí, por lo menos puedes poner el tic de que fuiste a la fiesta. Era así, es importante celebrarla, las cosas así. Yo quería una pregunta que todo español se hará y ya que vives en Miami es, ¿qué fiesta te gusta más, España o Miami? España. Vamos. Pero porque en Miami no soy mayor de edad. Ah, es verdad, claro. Claro, en Miami tienes que tener 21, ¿no? En Miami no puedo ir de fiesta. Ah, es verdad. Hacete así porque si así le haces fiesta en Miami. O sea, no se puede, tipo. Por lo que sea un DNI, sin querer. Que no vea esto el gobierno de Estados Unidos, por favor. No, no, no. Lo siento, Joe White. Joaquina, ¿algún día te veremos viviendo en Madrid, por ejemplo? Me encantaría, me encantaría, lo estaba justo hablando ahorita en el carro antes de llegar porque me encanta Madrid. O sea, me encanta, me encanta, me encanta todo. Sí, la comida, el jamón. ¿Cuál es tu comida a favor? ¿El amor? El jamón, el jamón. He entendido la comida, el amor. El amor madrileño. ¿Qué estás aquí, No, no, no. ¿Tienes que contarnos algo? No, no, no. El jamón, todo. Me encanta. El jamón, el jamón. El jamón y el amor también, madrileño. No, la paso súper bien acá. ¿La gente es más guapa en Madrid, en España o en Miami? Estamos mirando, sí. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? No sé, hay de todo, hay de todo en todas partes. Yo creo que aquí, yo creo que aquí. Hay de todo en todas partes, pero aquí la paso súper bien, de verdad, y me encanta la vibra de Madrid, o sea, me parece que es una ciudad que te recibe muy bien, me encanta el clima, excepto en agosto, que hace un calor. Me encantan los vodka, los podcast. Me encantan los vodka madrileños aquí, que soy mayor de edad. Que claro, además está vaya vaina en Madrid, vaya vaina, vaya vaina está en Madrid, entonces eso es un componente importante para que te guste más Madrid. Si te vienes a vivir aquí, puedes venir aquí cuando quieras. Un día te paseas por la mañana, no tienen nada que hacer, te vienes aquí a estar con nosotros un rato. Sí, sí, sí. Que una de las cosas que he leído también, has compuesto para Itana. Sí. ¿Qué canción? Sí, sí, sí. Escribimos una canción de su último disco alfa, que se llama Darari. ¿Cuál es esa? Darari, darara. No, esa no, esa no. No, 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 no. Es que ella usó como eso, parece que se dice... Vale, sí, sí, sí. Bueno, sí. No voy a ir de flipar porque no sé cuál es. Sí, la escuchas seguro. Sí, sí, la hemos escuchado, hombre, por supuesto. Pero sí, estuvo muy cool esa experiencia, ella es lo máximo y pudimos escribir esa canción para su disco. Estuvo cool. Sí, más o menos de la misma edad, ¿no? A Itana que tendrá... Ah, bueno, no, A Itana ya tiene, claro, A Itana tiene 24 o 25. Tengo cinco años mayor que yo. Claro, tenía 18 cuando estaba... Tienes 19 años, es que me parece muy... Igual el problema es nuestro, que estamos creciendo. Estamos creciendo y se me olvida. Claro, yo sigo pensando que A Itana tiene la edad de cuando entró a OT, ¿sabes? Es de 18 años, 19. Pero no, no, el problema es que el tiempo va pasando y se nos pasa. Que el tiempo va pasando también, nos queda poquito tiempo, sé que tienes más cositas que hacer a lo largo de este viaje por España, entonces estamos acabando, pero antes de nada quiero comentar una cosa. He estado leyendo que tu padre es comentarista deportivo y que tu madre es presentadora de televisión. Tú estabas hecha ya para el showbiz. Es lo que te iba a decir, estaba ya cantado, tenías que dedicarte a algo del showbiz. O sea, yo creo que mi... Bueno, definitivamente me siento súper privilegiada de haber crecido en una casa donde en general como que el arte siempre fue promovido un montón. En tu casa ha habido famosos también ahí pasando, ¿no? Sí, pero la verdad, o sea, en el mundo de la música como que el mundo de la música es otro monstruo. Claro, y estaba por recorrer porque ninguno de los dos forman parte del mundo de la música. No, ahorita estamos aprendiendo los tres y me siento, o sea, yo soy una persona muy familiar, entonces, por ejemplo, me encanta que mi hermana se venga conmigo de viaje, en mis sueños, que mi hermana chiquita tiene 17 ahorita y yo siempre le digo, el día que necesites un trabajo cuando estás grande te vienes a trabajar conmigo porque amo tener a mis papás cerca, a mi hermana cerca, me encanta, pero sí, o sea, yo crecí en un hogar donde siempre como que me dejaron ser muy histriónica, súper, no hubo tabú de nada, siempre se hablaba de todo y mis dos papás por profesión son periodistas, entonces como que siempre estaban escribiendo, leyendo, viendo cine, tal, entonces creo que eso me ayudó full como para desarrollarlo, pero si hubieses sido astronauta estoy segura que también lo mismo, también, sí, pero es inevitable, sabes, cuando creces en, bueno, no es inevitable, perdón, pero ayuda mucho cuando creces en un hogar donde apoyan como tus, tus sueños, realmente, sueños, sí, es un privilegio, creo que la gente no lo dice así, pero sí es un privilegio. También hemos hablado un par de veces antes de OT, nosotros hemos tenido aquí un montonazo de gente de OT que tú les conoces a los chicos de OT, no los conozco en persona, bueno, no los conoces en persona, pero nos has dicho que ayer te siguió Juanjo, por ejemplo, que has estado, sí, lo vi, lo vi, vi que me había seguido, el hermano de Melo, que ahorita estábamos viendo que es igualito a él, me lo ponen muchísimo en comentarios, hacemos una entrevista a alguien de OT y dicen, está Juanjo presentando tal y yo, qué cómico, no, me encantaría conocerlos, me encantaría, los he visto, no me he visto como esta última temporada de OT completa, pero sí he visto como pedazos y eso. Te inviten a la gira, tienen conciertos. Sí, me encantaría conocerlos, la verdad, me parece súper cool lo que están haciendo, son unos duros. También he visto, a mí es decir que al final eres artista revelación, pero he visto los números que tienes en tus videoclips en YouTube, son una barbaridad, tienes millones de visitas en los vídeos y luego, ahora acabas de sacar Escapar de mí, el single, está funcionando también que lo tenéis, no sé si lo vamos a sacar, ya lo hemos sacado, porque lo tenéis disponible en Valle a Vaina, porque lo has cantado aquí en acústico con la guitarrita, así que lo tenéis disponible para verlo, el acústico. El acústico, ha quedado muy bien. Que estamos acabando. ¿Ya? Sí. Sí, ya. ¿Están votando? Nos encantaría quedarnos en la entrevista. ¿No les gustó mi acento? ¿No les gustó cómo imité el acento? De todos, el que mejor creo que has imitado ha sido el colombiano. Sí. Sí. No, es que me pusieron a una prueba de fuego, por favor, pasando pena, no me vuelvan a pedir que imite un acento español. El madrileño, el andaluz, es que son difíciles, son difíciles. Es difícil. Y ustedes no pueden imitar el acento venezolano. A ver, ya que me pusieron, ¿viste? A ver. A ver, venga, ya que te pusieron. No tengo, yo no lo sé. Y ustedes no pueden utilizar el, no, es que va a ser, es que va, la gente me va a insultar. A ver, hace una frase, la clave es no pronunciar. La clave es no pronunciar. No pronunciar. No pronunciar. Tanto las, o sea, ahorita estoy pronunciando, pero uno dice como, no sé, vamos, vamos para allá. No se pronuncia tanto la S. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, o sea, no se pronuncia tanto la S en Venezuela. Una palabra que se diga mucho en Venezuela, parcero. Vaina. Vaina. Chamo. Chamo. Parcero no. Parcero no. Parcero no. Parcero es colombiano. Ah, vale. Se dice más como, chamo. Chamo. Vaina. Bueno, es que vamos a hacer el ridículo y me parece que no sé. Si yo, ¿veis el ridículo? No, tú lo has hecho muy bien, que lo sepas, que la gente lo ponga, que la gente lo ponga como creen que lo has hecho, que yo creo que muy bien. Amo España, vamos a estar aquí. Eso es. Y amo ustedes. Y nosotros a ti, vamos a acabar con un Preguntas Rápidas. Sí, vale, así que vamos a ello, Pregunta-Respuesta, ping-pong y a tope. Ping-pong también. Cool, cool. Muy rápidamente y luego nos hacemos una foto para ponerte ahí, en esa... En el Hall of Time. Yes. Of course. Ok, we'll start. Three, two, one. Nombre completo. Joaquina Valentina Blavia Cannaval. Toma. Madre de Dios. Edad. Joaquina Valentina, 19 años. Lo primero que haces es nada más levantarte, ¿qué es? Cuando tengo un buen día y cuando estoy haciendo las cosas bien, estirar el... O sea, bueno, primero agradecer, siempre agradecer o estirar el cuerpo, pero si estoy siendo realista, ver el celular. Aunque no quisiera, lo estoy trabajando. Ha quedado muy bien lo primero. Última vez que viviste un buen fiestón. Uy, el sábado. Mira, llegué a Madrid cortando rabo y oreja el primer día. Llegué uno. No, mentira, mentira. No, pero sí la pasé bien. ¿Llegaste y saliste de fiesta? Sí la pasé bien. Están varios de mis amigos del colegio acá que por casualidad están de vacaciones acá, entonces estuvo cool poder verlos. ¿Este fin de estas aquí también? No, me voy el viernes. Ah, vaya, porque íbamos a salir juntos de fiesta y vas a flipar. Sí, aunque creo que su fiesta es un poco más, no sé, yo no soy tan hardcore de fiesta. No, pero qué crees de nosotros. No sé qué habito de nosotros. No, pero no de la mala manera, no de la mala manera, sino que yo salgo de fiesta una vez a la cuaresma. Bueno, cuando tengas el concierto aquí, salimos de fiesta juntos luego. Sí. Eso lo hacemos. Eso sí hay que celebrarlo. 20 Barcelona. ¿Crees que ganarás otro Grammy? Bueno, no sé si creo, pero me gustaría, o sea, sueño, obviamente. Yo creo que sí. Si se da, si se tiene que dar, se dará. Contacto más famoso que tienes en tu agenda de contactos. El teléfono. Contacto más famoso. Aitana. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, la pasta. La pasta y el amor ibérico. Se va a venir a vivir a Madrid y pasa mañana. ¿Colaboración soñada? Colaboración soñada. Qué bien le pone armonía y todo. A ver. Me gustaría hacer algo con Alborán. Qué bueno. ¿Tienes alguna manía o algo que hagas siempre antes de salir al escenario? ¿O a cantar en un colegio? Una manía o una costumbre. Una costumbre, algo que hagas siempre. Una costumbre. Bueno, caliento la voz siempre. Y siempre como que me gusta rezar y agradecer con mi familia, o sea, con mi equipo y todo antes. ¿Una canción que tengas en bucle? Ahorita, hay una chica inglesa que se llama Griff, que es una artistaza y tiene una canción que se llama Vértigo. A ver cómo es un rollo del estribillo, ahí rápido. Es Es buenísimo. Buenísimo. Se ha ido directamente a la canción. Me encantaría hacer algo con ella. Esa es una colaboración. Pues seguramente lo vea porque nosotros no sé. Así que ya lo has tirado. Let me talk in English. Y por último, por último, termina la frase. Vaya vaina es... Vaya vaina es super guay. ¡Olé! Pues ya está. Vamos a acabar ya con una fotito. Esta es una Instax Park. ¡Ay, qué cool! Esto es una cámara. ¿Eso es una cámara? Pensé que era... Otra cosa. No sé, no, no, no. Un ambientador. No lo registré. No, es una cámara de foto. Joaquina, hay que darle aquí con cuidado que se la toca ya directamente. Entonces, hacemos así, la foto está a 0,5 y con esto finiquitamos... Y la pegamos ahí y ya te puedes ir a lo que sigues teniendo todo el día. Son más entrevistas pero ninguna más divertida como esta. Eso es. Ahí. Vamos a ir a posar. Ah, mira, la oración era vaya vaina es mi mejor entrevista del día. Ya ha hecho una ráfaga, ha hecho 16 fotos pero no pasa nada. Y ahora... Sonó como tres fotos. Y ahora lo pegamos aquí y sale sola. Sale una... Sí, pero está genial. Es que arre la vuelta porque si no va a salir para abajo. Y... Cuidado. Se están emparejando. Y es de... Como los insectos. Instax. Instax. Es de Instax y se puede comprar en... Te la regalan. Si se la pides, te la regalan. Sí, te la podemos enviar. Instax. Para el show, no me encanta. Y se puede ver aquí. Mira, 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 mira. Amamos. Cuando vuelvas a Madrid nos escribes y te regalamos una. Me encantaría. Mira, mira, mira. Siéntelo, siéntelo. 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 ¿Lo sientes? Toma. Instax. You know where to contact me. Y no hace falta ni agitar ni nada. La pegamos directamente y se pega y sale la foto pregrosa. ¿El micro? A ver. Vamos a ir pegándolo. Vale, como podrás comprobar, Joaquina, tenemos poco espacio porque ha venido un montonazo de gente ya. La mía va a ser la mejor. Sí. Oye, me gusta. Así, así. Pega por los dos lados. Genial. Pues sí. De lujo. A ver, Joaquina, ¿dónde quieres ponerla? Qué lindo. Está por ahí la hash. Te recomiendo, ponla por aquí porque es el plano y es donde más se ve. Que la gente no la pone, pero es donde se ve. Se ve claro. A ver. Ahí, ahí. Ahí, ahí está bien. Y toma el rotu. Agítalo antes. Dale una buena agitada. Ahí. Como los zumos antes de beber. Zumos. Hay que agitar. Claro, no jugo, ¿no? Ah, bueno, claro. ¿Se dice jugo? Sí, jugo. Vale, va a tirar. A ver qué tal. Aquí me he acostumbrado. A ver qué tal la letra de Joaquina. A ver. Porque compondrá muy bien y cantará muy bien, pero vamos a ver qué tal es. ¿Puedo poner cualquier cosa? Puedes poner lo que quieras. Como si no quieres poner nada o… La vida es una… La vida es una… Estaría bien que no nos insultase tampoco en la dedicatoria. Hay gente que nos ha insultado de Joaquina en las dedicatorias. Alguno hay. Gracias por hacerme… Reír. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, qué firma más chula, ¿no? ¡Hola! La he practicado. Cuando firmé mi contrato discográfico que fuese como dos, tres años, la firma fue tan fea que todo el mundo me echó broma como por un mes porque fue tan horrible. O sea, nunca en mi vida había firmado algo. Imagina a los de Universal. Joaquina, hay que hablar. Pero ya, mira, la he mejorado. La he mejorado. He dejado unos autógrafos horribles. Pero no era esta firma la que hiciste en el contrato. Era otra. Esta, pero horrible. Era esta, pero más fea. Mi gente, hay que despedir el programa. Nos vamos ya. ¡Chao, familia! Gracias por venir a ti. En abril. 20 de abril, Barcelona. 24 de abril, Madrid. Soy yo mejor que tú. Parezco su tour manager. Ya sabéis. Entrad ya disponible. Os la dejamos por aquí. El link y tal. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao. Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del programa. Os dejamos más por aquí. Y oye, no os olvidéis de suscribiros, que es gratis. Nos queremos. Chao.